Un centro de vanguardia de importaciones y exportaciones, un centro verdaderamente muy importante para todo el mundo, donde se dan los negocios más importantes de China, donde pondera su liderazgo y su conectividad con el mundo global. Tenemos que tener muy notorio cuáles son las políticas públicas que están implementando ahí para solventar todas estas problemáticas del siglo XXI en las urbes más grandes del mundo. Sin duda, Wanshu, la tercera ciudad más importante de China, detrás de Pekín, detrás de Shanghái, hoy nos cuenta y nos representa las vanguardias en políticas públicas para lograr tener una sociedad sustentable, una sociedad que pueda tener armonía, desarrollo, flujo, convivencia entre todos sus sectores que conforman la sociedad del siglo XXI. Hay una tremenda amabilidad de parte de los asiáticos, hay una enorme cultura del servicio, hay una tremenda cultura de cohesión, de fraternidad, de solidaridad, de luchar, de sentido de pertenencia por tu país y además se pronuncian como un país socialista. Y no les da temor a decirlo, somos un país socialista y además se nota y se ve el progreso y el desarrollo y la vanguardia que tenemos al frente de otros países que han venido a pugnar en que esa ideología política económica está en contra del progreso y del desarrollo de las economías del futuro. No obstante, China hoy gana el terreno en las industrias, en las economías del futuro y nadie lo puede refutar y nadie lo puede contradecir porque simplemente basta en ir y visitar a las principales capitales del mundo de lo que está ocurriendo en China y en saber que los negocios más importantes están ocurriendo con el país de China. Gracias por ver el video.